Muy buenas a todos, parece que ese año Rusia lo va a tener muy complicado para participar en Eurovisión. Y la verdad que me da mucha rabia hablar de Eurovisión y hablar de política y no hablar de canciones. La realidad es que las autoridades ucranianas no permiten el acceso al país a Yulia Samoylova, la cantante representante de Rusia. Voy a intentar explicar un poquito el asunto, aunque no lo entiendo ni yo, pero bueno. La cuestión es que después del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania por Crimea, esta cantante participó en un festival de música allí en Crimea. Claro, eso no sienta bien y esos cantantes que participaron en esos conciertos estaban vetados, no podían entrar en Ucrania. Eso ya se sabía, pero se supone que iban a intentar desde la UER que pasaran la mano y que pudiera participar Yulia representando a Rusia con total normalidad. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las autoridades de Ucrania han dicho que no, que no puede entrar en su país, que no. Así que Rusia obviamente por su parte ha dicho que eso le parece completamente cínico e inhumano. Recordemos que la cantante de Rusia tiene movilidad reducida, una persona con discapacidad que está en silla de ruedas y eso para darle como más dramatismo al asunto. Al final, ¿qué ocurre? Pues que Rusia en principio está como malherida porque no dejan que su cantante participe en el festival. Y por otro lado está como la gran bruja del asunto Ucrania porque ha vetado a una mujer en una situación de discapacidad. Ahí está el asunto, ¿no? Un poco la cosa. La cuestión es que principalmente Rusia podría cambiar a la cantante porque en Eurovisión lo que representa es la canción, con lo cual ya está fuera de plazo, pero mientras la canción la conserven podría cantar otra persona. Así que eso en principio no habría problema. Rusia ha dicho que no, que no va a cambiar a su representante porque que sean los representantes de este año 2017 y que no va a ir otra persona. Entonces Ucrania sigue diciendo que no va a dejar el paso. ¿Qué va a ocurrir? No tengo ni idea. Veremos la primera vez Rusia sin participar en Eurovisión en estos últimos años, que ya sabemos que Rusia tiene bastante potencia, casi siempre queda muy bien, es uno de los pesos pesados. A ver qué ocurre. Porque mucha gente dice que Rusia se lo ha buscado, que era lo que quería, no sabemos qué va a ocurrir, pero bueno, desde luego queda un año bastante raro este año en el festival de Eurovisión. Se veía venir, desde luego. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Yo es que no llego a entender por qué ocurren estas cosas. A mí lo que me gustaría es que se valorara la música, que se aceptara a esta representante, que pudiera cantar su canción y punto. No creo que hubiera ningún problema, pero bueno, estas cosas de la política, que ya sabemos que Eurovisión es política y mucho a veces. Y nada más. Como ya sabéis, podéis dejarme vuestros comentarios. ¿Qué pensáis sobre esta situación? ¿Pensáis que al final Rusia no participará en Eurovisión 2017? ¿Pensáis que sí? ¿Pensáis que cambiará de cantante? No sabemos qué va a ocurrir. Podéis dejarme todos los comentarios que queráis. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Y podéis suscribiros para no perder absolutamente nada. Y nos seguimos viendo aquí, en Random Spain Vlog.